I'm a fucking queen, Katana. Muchas gracias. Vámonos con este termino y espero que lo disfruten mucho porque es para ustedes. Especialmente para ustedes. Exclusive, exclusive. Katana de oro. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya a la vez, quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde tuviera paz. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya a la vez, quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde pudiera mirarte a los ojos. Contrarte con mis antojos. Decirte cuánto me encantan las tardes. Inviernos flojos. Todo el tiempo que pasa y tu mente se contradice buscando felicidades dentro de colores grises. Y tú, pensando en cómo resolver problemas. Y yo, queriendo siempre la mejor remera. Tengo todo lo que quiera. Hoy si quiero soy primera. La espera se acaba. Se acaban también dilemas de cómo hacerlo bien. De cómo conseguirlo sin que obstarte el mal. De cómo estando playa nunca dejamos de trabajar. Estoy rodeada de fake, entonces es como ser selectiva. Dejaré la tendencia suicida. Lo juro por ti, mamá. Voy a conseguir mis falsas y montadidas. Tú miras hoy así, realizar no es alternativa. Estoy creciendo grande. Estoy volando más alto, así que uh la la. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya a la vez, quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera con tu vida en paz. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya a la vez, quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde. Estoy volando más alto, estoy viviendo más lento. Estoy buscando salidas en todo este trayecto. El tiempo corre y yo no corro más que él. Hoy debo conseguir un par con aire, entrenar duro, bebé. Y será duro conseguirlo, bebé. Son 25 años, ¿tás seguro que voy a estar afuera? Y que cuando sea la primera tú querrás estar labiando mis suelas. Entonces tú ya no tendrás luz. Seguirás en la misma con tu música, play do. Dice papá que yo soy una nena buena. Dice que consiga todo lo que siempre yo quiero. Yo te juro, vamos a pasear por la playa. Copacabana, bebé, bajo una palmera. Me sienta bien, estoy volando más alto. Estoy sintiendo más grande, así que húlala. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo y a la vez quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde hubiera paz. Húlala. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo y a la vez quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde. Húlala. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo y a la vez quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde hubiera paz. Húlala. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo y a la vez quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde. Donde, donde, donde madafucking se va a detener el tiempo. Dime donde, donde. Donde, donde, donde madafucking se va a detener el tiempo. Dime donde, donde, donde madafucking donde, donde madafucking donde. Dime donde, 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 donde Muchísimas gracias por el respeto, por el amor. Espero que les guste mi música. Katana es mi nombre y sigan disfrutando. Muchas gracias.